Y a esta hora de la tarde vamos a retomar la información sobre este nuevo derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla de Repsol. Nos vamos a comunicar en vivo con el capitán de navío Jesús Menacho, el exjefe del Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones de la Marina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, capitán Menacho. Quería empezar preguntándole sobre este nuevo derrame. ¿Es así como se le debe describir un nuevo derrame, producto de las operaciones que se han llevado a cabo en este mismo punto de este terminal 2 de la refinería La Pampilla? Buenas tardes, ante todo recibo en el saludo del Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá, así como el Director General de Capitanía de Ciburro de Acostas, y el Almirante César Colunge. En este sentido, quiero expresarles que cualquier introducción de hidrocarburos del mar es considerar un derrame, este puede ser un derrame menor, un derrame operacional, así como un derrame mayor, como el caso del COVID antes. Yo le hacía la pregunta, capitán, porque la empresa Repsol, hace apenas unas horas nada más, ha enviado un comunicado diciendo, no hay derrame, lo que hay es un afloramiento de hidrocarburo. Pero, a ver, que eso suena más a no se cayó, se desplomó, ¿verdad? O sea, estamos hablando prácticamente de lo mismo, se ha vertido hidrocarburo en el mar de nuestro país. Es correcto, ha sido un vertimiento de hidrocarburo. En la parte operativa que les puedo hablar, de nuestra función como Autoridad Marítima Nacional, al activarse el plan de contingencia, el plan distrital de contingencia, que tiene diferentes niveles, esta activación, nosotros, en la Comandancia de Operaciones de Guaracostas, que también es el jefe del Distrito de Capitanía número 2, active este plan, porque, digamos, había llegado a la mancha de lo que alburó anterior hasta la jurisdicción de Chancay. Entonces, es una área mucho más extensa y que está fuera de la jurisdicción de la Capitanía de Puerta, del Callao. En ese sentido, realizamos viajes aéreos por medio de helicópteros de aeronaves de la Marina, verificar cómo se van adelantando las operaciones de limpieza y las operaciones de remediación que se están haciendo a cargo de la empresa Repsol en las playas, con personal tanto que ellos han contratado con las empresas contratantes como con el personal de la Marina de Guerra en Perú. Asimismo, tenemos que decirles que durante las operaciones aéreas el día de ayer se pudo avistar una mancha focalizada y que estaba rodeada de barreras de contención en la zona del terminal número 2, multivoyas número 2 de la Pampilla. Inmediatamente después de este vuelo bajamos a la tierra y fuimos a reunirnos con Repsol, tuvimos una reunión con ellos para preguntarles qué cosa había sucedido, entonces inmediatamente nos dijeron que producto de unas operaciones de vaciado del remanente que quedaba dentro de la tubería que abastece a los buques que se amarran a boyas, es una tubería que tiene una distancia de 4 kilómetros. Ese tramo que lo estaban reparando porque había sido el tramo que estaba dañado del producto del derrame del día 15, fue que al empezar a bombear el crudo remanente hubo un afloramiento de esto hacia la zona de mar, ¿no? Al final había un vertido del crudo y este ha sido inmediatamente atendido, ha sido contenido con las barreras de contención que se desplegaron previamente a la operación y inmediatamente ha sido recuperado con los equipos que se llaman skimmers, que pueden recuperar el hidrocarbúrlo que se encuentra flotando. Ahora, Capitán, yo quería preguntarle cómo van precisamente los trabajos de mitigamiento y de limpieza de la zona afectada y cuánto de esta zona ha crecido en los últimos días, teniendo en cuenta que ya han pasado más de 10 días desde el derrame del último 15 de enero. Bueno, la mancha de petróleo no ha avanzado más allá de la jurisdicción de Chancay, solamente hasta la zona de una playa llamada Chacra y Mar en Chancay. No ha llegado hacia el puerto de Chancay, ya la empresa ha desplegado barreras de contención en la punta de Chancay donde se encuentra el faro, ¿no? Y para evitar que avance el hidrocarbúrlo. Asimismo, las operaciones de limpieza en tierra, ya se han organizado todas las brigadas de recuperación del hidrocarbúrlo y de limpieza de las playas. Eso está bastante avanzado, es un proceso que va a tener varias etapas, una etapa de limpieza, recuperación, disposición final del hidrocarbúro. Va a haber también una etapa de limpieza de las rocas, que ahí no se puede meter maquinaria, de repente a veces hasta una por una. Hay operaciones con hidrolavado. Todo esto está bajo una organización cuyo gestor, cuyo ente rector en Perú del Plan Nacional de Contingencia es la Autoridad Marítima de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. Es por eso que uno de los jefes de distrito de capitanía, al hablar de distrito, quiero explicarles que no es un distrito comúnmente llamado como los distritos de provincias, sino un distrito de capitanías abarca la jurisdicción desde Bote hasta San Juan, en el caso del número 2. Entonces el jefe del distrito de capitanías es aquel que se ha constituido como el órgano de coordinación distrital para liderar en un nivel de gestión todas estas operaciones, por lo que tenemos la activación de un comité de asesoramiento técnico, con el cual estamos trabajando todos los días. Hace poco tiempo acabamos de terminar una reunión con todos ellos y está bastante avanzado el tema. Muchas gracias Capitán Menacho por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y habernos contado el panorama con respecto a los trabajos que se vienen realizando en esta zona luego del derramamiento de petróleo de la refinería La Pampilla de Repsol. Vamos a estar en contacto próximamente. Mientras nosotros continuamos con más información en...